¿Cuál es mi propósito? Vender teléfonos ¿Cuál es mi propósito? Eres una estrategia de marketing creada por una empresa de electrónica multimillonaria Con el fin de atraer a un público más joven Y de esta forma vender más teléfonos Oh, y también hay un chingón de porno sobre ti en internet Así que... Oh por Dios Sí